Hola Luca, desde Femesur, Turco Llaman, Gonzalo Figueroa, estamos aquí en la radio, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarlos, no sé si ustedes me escuchan bien, yo lo escucho un poco lejos, pero alcance igual a entender. A ver si ahora se escucha un poquito mejor. Ahí está, perfecto, sí, perfecto, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos Luca, sos muy amable. No, por favor. Bueno, un poco nos convoca a charlar un poco de fútbol, porque en definitiva el torneo no terminó, Gimnasia ha hecho un gran campeonato, y por otro lado el vínculo con Quilmes, o el vínculo Quilmes de la nota, pero digo, ¿qué tipo de campeonato sentís que jugó tu equipo, que jugó Gimnasia? Bueno, nosotros tomamos un proceso iniciado por Diego Pozo, en ese momento el equipo venía de 10 partidos sin ganar, había comenzado con 2 derrotas, y justo la eliminación también por Copa Argentina con su clásico independiente, Entonces, tal vez no era el mejor momento del equipo, y bueno, nos propusimos primero salir de la última posición, compitiendo partido a partido, y cuando encontramos esa consistencia o ese rendimiento a nivel equipo, nos planteamos con objetivo poder entrar al reducido. Bueno, bueno, luego lo pudimos conseguir 4 fechas antes, y nos quisimos desafiar con un nuevo objetivo, que es intentar hacer podio para poder después competir en la instancia del reducido final. Bueno, hoy estamos en una tercera posición, sabemos que tanto San Martín como Instituto son dos clubes que apostaron fuerte al ascenso, que tienen sus partidos en la condición de local, y nosotros tenemos un encuentro complejo, difícil, de visitante con Atlanta, y buscaremos hasta el último minuto, intentar dar el máximo para poder terminar lo más arriba posible. En esto del análisis del torneo, nosotros aquí en Quilmes ya lo analizamos, porque el torneo para Quilmes ha finalizado, si bien resta una fecha, ya no pelea por nada, hablábamos muchas veces de los distintos presupuestos que maneja la categoría, una categoría muy dispar desde ese punto de vista, porque hay equipos como Belgrano, que tenía un gran plantel, y además, por ejemplo, cuando existió el Parate y se abrió el mercado de pases, se reforzó con jugadores como Uri García, que era la figura almirante, o San Martín de Tucumán, para citar casos, que se reforzó con Llama, con Drupi Gómez, con futbolistas de jerarquía. Digo, me parece, y me corregís en este caso, que no ingresan en este equipo, digo, Gimnasia de Mendoza no ingresa en este grupo de grandes presupuestos, y sin embargo, está muy bueno marcar esto, ¿no?, que sin grandes presupuestos también puede ser protagonista de la categoría. Bueno, sí, justamente a nosotros nos pasó la situación inversa. Claro. Nosotros perdimos uno de los mejores volantes, en un criterio, uno de los mejores volantes internos de la categoría, se fue con nosotros con ocho goles, como a Ulises Bortegosa, que es verdugo de River en estas últimas, hace un par de fechas atrás, que estaba compitiendo para talleres. Sí. Perdimos a Braille Andrade, que se fue a San Martín de Tucumán, que hoy compite con nosotros, Ismael corté a Rosario Central, y bueno, en su momento se había lesionado a Seba Jovini, que era un arquero importante para la categoría, y hoy, bueno, está Tomás Jiménez, un chico del club, atajando. Bueno, creo que uno de los méritos de este equipo fue haber podido mantenerse compitiendo, aún con las bajas importantes que tuvimos en el mercado, sobre todo porque no éramos un plantel tan poco largo, y bueno, por supuesto que las condiciones y los recursos claramente no estamos entre los grandes clubes de la categoría o los que se prepararon o aspiraban a poder luchar por el ascenso, pero después del fútbol, en la cancha somos 11 contra 11, respetamos cada rival, hay una preparación, cada semana se prepara de una manera muy responsable, muy seria, intentando poder superar al rival, pero sin dejar también de ser lo que sentimos como equipo de poder competir independientemente de la condición, o en este caso de la jerarquía del rival, yo creo que uno de los, a mi criterio, los mejores partidos de gimnasia fue la derrota con Belgrano, perdemos 1 a 0, después hubo un solo equipo que no hizo dos goles, es decir que el equipo tiene 16 goles recibidos, que es la mejor marca del torneo, la mejor diferencia de gol junto con Belgrano, más 24, o sea, también desde los números creo que el equipo estuvo a la altura, más allá de lo que yo muchas veces reconozco que es ese espíritu de equipo, que no tenemos figura o la figura del equipo, o si va a haber una figura que lo haga brillar el equipo y siempre en esa búsqueda de tratar de todos aportar y competir cada partido con la mayor responsabilidad y sobre todo muy unidos por cumplir los objetivos que nos proponemos. Vos sabés que recién estábamos charlando, un ratito antes que te enganches vos, antes de ir a la pausa, estábamos charlando, y te estoy aprovechando para charlar de fútbol porque me parece súper interesante, y es lo que nos une en realidad, no sé si viste ayer esta especie de polémica que se armó en ronda de prensa entre Martínez, técnico de Tigre e Israel Lamonte, ¿tuviste la chance de verlo o no tuviste la posibilidad? No, no, no... Un buen especie de... Un poco conectado en analizar el rival... Totalmente... ...para el entrenamiento, son muchas las responsabilidades que tengo, pero miro fútbol, por supuesto miro fútbol, miro primera, miro Champions, miro partidos, así que... Por eso te lo consultaba, porque sé que estás metido en el tramo final del torneo y vas a jugar reducido y hay un montón y en el medio hay un partido que es pasado mañana pero digo, por eso te he consultado si lo habías visto una, si querés si querés denominarlo de alguna manera un cruce que estaba hablando de los estilos, el eje era el estilo de Israel Damonte de un equipo más directo, efectivo que está consiguiendo el objetivo que es esa fada del descenso y que ayer Tigre, con un equipo que apuesta mucho más a la tenencia de balón y un montón de cuestiones no le pudo ganar porque empataron y se armaba esta discusión entre ellos en distintos momentos el secreto está en aquellos que sepan hacer lo que corresponda en el momento que corresponde, que quiero decir vos tenés un equipo que día a ratos es directo que día a ratos juega que día a ratos por ejemplo cuando tenés que poner a un central nosotros seguimos mucho el equipo también porque hay muchos exquilmes y hay uno que queremos mucho, o por lo menos yo quiero mucho como Tomás López y digo, cuando lo tenés que poner de tres lo ponés de tres sabiendo que es un central lo ponés de cuatro más allá que lo de Tomás que es un todoterreno y siempre está bien predispuesto digo, cuando tenés que cerrar el partido lo intentás hacer también lo mejor es el equilibrio y tener ese mix Sí, a ver, yo creo primero que creo que todas las formas son son válidas son todas respetables con todas se ganan con todas que se han perdido muchas veces hemos relevado un lateral con un jugador con las características de Tommy porque tampoco teníamos un digamos un relevo de la característica de Lucas Arce de Fer Bersano en la banca entonces relevamos tal vez con con un jugador como la característica de Tommy López que sabemos que es un es un gran competidor sinceramente es un líder entiende que suma desde el lugar que le toca yo me siento muy identificado con él por eso también compite cuando compite los minutos que le toca lo hace muy bien después aprendí también de que cerrar los partidos se puede cerrar atacando o se puede cerrar descendiendo me ha pasado que en los primeros partidos ir ganando intenté cerrar los atacando y nos convirtieron y nos quedamos en el caso de Témpel y en el caso de Güemes con un punto en lugar de 3 en esos dos partidos y después nos ha dado resultado partidos como con Morón con Almagro este último con Estudiantes de Buenos Aires donde cerramos el mismo con Santa Marina donde cerramos con 5 centrales con 5 con una línea de 5 insertando un central más dentro de los dos centrales porque entiendo muchas veces que el rival está en desesperación que manda un central al área que te pone doble 9 que ya desconfigura por ahí el sistema que plantea al inicio e inclusive en Santa Marina un mismo jugador en este caso Diego Montino me dice Lucas en un momento de 5 y bueno y uno escucha al jugador escucha a sus asistentes está interpretando o intentando estar en el partido y lo que pide el partido para resolverlo siempre que los recursos sean legítimos creo que son todos válidos después bueno alguno se identificará más con uno o con otro para mí es importante también que el equipo maneje toda la fase del juego o sea cuando el juego pida transición o contravolpe o ataque rápido como le quiera llamar que el equipo tenga trabajado esa fase del juego y cuando el equipo tenga que retroceder que retroceda y cuando tenga que protagonizar porque en un partido muchas veces te encuentran en diferentes momentos o en diferentes fases del juego hay equipos que te presionan otros que te esperan otros que lo hacen mal vivido otros que lo hacen bueno entonces creo que los mejores equipos son los que intentan interpretar el juego y bueno y juegan el juego que está pidiendo el partido eso para mí son los equipos no sé si son los equipos que brillan pero para mí son los equipos que compiten entonces veo que y más en el fútbol donde es un deporte de eficacia donde por diferentes vías se puede llegar a marcar creo que hay que tener en cuenta todos los recursos sea una acción a balón parada sea un contravolpe o sea un juego directo o sea un ataque posicional creo que el gol vale lo mismo y creo que son todos válidos ¿Sabes que en Quilmes gustas? digo que le gusta tu manera de trabajar que estuvieron averiguando referencias etcétera ¿tenés este dato? no no si si sé que que bueno que que me llevo por comentarios pero bueno yo tengo claro que hoy me debo a gimnasia tengo la cabeza muy puesta por respeto al equipo también por respeto lo mismo siempre dije primero por respeto al club en el que estoy segundo porque esos clubes siempre generalmente están con entrenador y son son colegas míos así que bueno no no voy a hablar al respecto ni voy a llevar a ninguna instancia de negociación de comunicación y mucho menos seguramente cuando termine el torneo analizaré y veré cuál será el próximo proyecto si es el mismo club si hay que analizar otros proyectos pero bueno la cabeza la tengo en gimnasia en esta instancia y bueno y ojalá que también en este caso Quilmes pueda pueda encontrar su rumbo con el entrenador que eligen y ojalá que tengan éxito como lo buscan todos está muy bien hubo un sondeo oficial te llamó algún dirigente algún allegado de Quilmes no 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 yo no tuve no porque no 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 abro esa puerta ahora para no es momento así que no tuve ninguna ninguna comunicación de ninguna manera eh Luca gracias por este ratito de charla lo mejor para los que le queda a gimnasia nosotros estamos viste Luca en este momento difícil para nosotros del torneo para Quilmes ya se terminó pero a usted le queda lo más importante el torneo o una una etapa muy linda del torneo así que lo mejor para lo que viene por supuesto Quilmes es un club grande la temporada pasada quedó quedó ahí en la puerta y bueno también merecen merecen esta instancia hoy nos toca a nosotros y bueno intentaremos eh dar lo mejor y bueno competirle también a grandes equipos que están también para competir en este reducido así que a disposición y bueno muchos éxitos para ustedes también abrazo grande gracias por este ratito Lucas Marco Giuseppe el técnico de gimnasia de Mendoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!